Hoy vengo con mis manos llenas de sinceridad, llenas de verdades Porque el hombre cuando es noble se arrepiente Te quiero con las fuerzas que no tengo Y por nada de este mundo yo te pierdo Pero no voy a arriesgar todo por nada El amor sincero por el pasajero El amor que vale por el de la calle Por andar de loco yo casi te pierdo Pero me arrepiento, voy a conquistarte Por eso traigo cuatro rosas en mis manos Una por cada tristeza que te he causado Perdona por ocultarte cosas que eran importantes Perdona, yo no quería entender que no podía olvidarte Perdona por haberte pedido que nos diéramos un tiempo Perdona mi locura más grande, solo a ti te quiero Solo a ti, solo a ti De veras de la mano de este hombre enamorado Solo a ti, solo a ti Quiero serte fiel hasta con el pensamiento Solo a ti, solo a ti Te debo el olvido de mi triste pasado Solo a ti, solo a ti Quiero llevarte a la iglesia y jurarte amor eterno Solo a ti mi amor Música 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 Música